Muestra de recibir un amor real, es que no hay ansiedad, por eso líbrate de tu ansiedad que te saca de este momento tan genuino y especial con Dios Dile la ansiedad se va, porque por un momento en tu presencia yo daría todo, yo daría todo lo que soy, rendirá todos mis títulos, rendirá toda mi vida Por un momento de tu abrazo, de tu mirada, aquí estoy, levántale tu corazón y tu voz a Él, vamos tu voz a Él, amale por un momento Amale, amale, amale con todas tus fuerzas Nada transformó más a mí, que la respuesta del amor de Dios a sus palabras cuando le dijera, crea en mí un corazón limpio Mi corazón ha sido roto, mi corazón te hirió, mi corazón no te merece, pero si tú lo vuelves a hacer, si tú vuelves a poner tu sangre en mi sangre Si tú puedes poner tu ADN en mi ADN, tus palabras en mis palabras, tu amor en mi corazón Voy a resucitar, resucita en el nombre de Jesús, resucita, resucita, resucita en esta tarde Un espíritu recto, un espíritu recto Noble, sencillo, delante de la presencia de Dios Que le ame, que le ame Él te acepta tal y como eres en esta tarde, Él te recibe tal y como eres Dile, recíbeme Señor, acéltame como una ofrenda, como una ofrenda en entrega absoluta delante de tu presencia ¿Por qué no le das una promesa a tu hermano poniendo gentilmente tu mano sobre él y diciéndole ese amor Está ahora mismo sobre ti, ese amor está ahora mismo en control de todo lo que necesita ponerse en orden en tu vida Si en esta tarde tú viniste, porque te dijeron de que allí en la iglesia algo iba a pasar No te mintieron, donde quiera que Dios está, algo va a pasar Por favor, afirma a tu hermano y dile el amor de Dios ahora Dile el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios Sane toda herida, dile cubra toda necesidad, cubra todo hueco, toda falta Dile en el nombre de Jesús, muévanse, muévanse intercesores Muévanse y busquen a otro, a quien afirmarle y decirle Ese amor no te ha dejado, ese amor no te ha faltado, ese amor es suficiente Ese amor cubre aún los dolores más fuertes que nosotros podemos tener Es ese amor, ese amor de Dios Nadie te ama como Él, dile nadie te puede amar como Cristo Nadie te puede amar como Cristo Ese amor está en este lugar, dile recibe de ese amor Dile recibe de ese amor en este mismo momento Dile recibe, te afirmo en ese amor de Dios Te afirmo, te afirmo en ese amor de Dios mi hermano Yo no sé lo que tú estabas esperando para esta semana Pero si tú empiezas afirmado en el amor de Dios Él va a hacer cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas Porque el amor de Dios cubre multitud de errores Cubre, compensa, tapa aquellas cosas, aquellas puertas Que humanamente se nos pueden quedar Pero la gracia y el amor de Dios las hace nuevas Dile Él hace todo nuevo, muévete a tu hermano, muévete ahí Aprovecha este momento y dile Él hace todo nuevo, 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 nuevo Nueva manera de pensar, nueva manera de vivir Nuevos sueños, nuevos proyectos a la vida, al corazón A la mente de mi familia Dile a mis hijos lo voy a ver como Dios los ve Mi casa la voy a ver como Dios la ve Alguien que necesita un milagro sobre su casa Sobre su salud y lo puede decir Levanta tu mano ahí donde estás Y dile Señor ese milagro Es un milagro que viene producido por el amor de Dios El amor de Dios es suficiente El amor de Dios lo cubre todo, lo perdona todo Ese amor es suficiente Suficiente, recibe, recibe del amor de Dios Si llegaste aquí ten paz, ten paz, ten paz Porque ese amor es como un río Porque ese amor es como un río Sobre tu vida en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Más fuerte porque así mismo su compromiso es recíproco Así como sube la alabanza Descenderá también el río de su amor Sobre su pueblo Alguien puede gritar con victoria en este lugar Alguien puede declarar que Dios es fiel Que Él sana, que Él liberta Que Él acude a la declaración del justo Que Él no deja desamparado a nadie En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahí están los sangros que le creen Antes de abandonar este lugar Dile, te creemos Jesús Te creemos, te creemos Señor Y yo vine hoy porque te quería ver Te anhelaba a ti, te deseaba a ti Y los santos en este lugar me han recordado Que vine como un perfume de adoración para tu trono Tú me estabas esperando Y como tú me esperabas Sonreíste al entrar Y aquí me tienes Y aquí me tienes Aleluya ¿Cuántos enamorados de Jesús hay en este lugar? Yes Aleluya ¿Cuántos enamorados de Jesús hay en este lugar? 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 Gracias.